Bueno, ¿qué impacto tiene en el productor este cierre de las exportaciones de carne? El impacto es muy importante porque para que se entienda bien esta medida... ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, ahora sí. Bien, para que se entienda bien esta medida, lo que genera es destrucción de las expectativas, pero no solamente el impacto es sobre el sector primario. Acá hay una cadena que directa e indirectamente están vinculados cerca de un millón de personas con trabajo directo e indirecto, entre frigoríficos, intermediarios, productores de insumos, productores primarios y distintos eslabones de la cadena. O sea, estamos hablando de una de las principales cadenas económicas del país que genera un valor bruto de la producción muy importante para toda la economía argentina, y esta medida lo que produce es destrucción de expectativas. Y si alguno se pregunta por qué no hay inversión en la Argentina, bueno, es por estas medidas, por estas medidas populistas que demagógicamente quieren cumplir con un objetivo y lamentablemente no lo van a cumplir. Ya hemos tenido vasta experiencia en la historia argentina que demuestra que estas medidas intempestivas de cierre de las exportaciones no han generado absolutamente nada, los consumidores no pueden saber, pero de manera más que evidente, y lamentablemente lo que va a suceder es destrucción de riqueza, pérdida de empleo y caída de nivel de actividad, porque esto te va a terminar impactando en el nivel de actividad de toda la economía argentina, seguramente. La Argentina venía en los últimos años en un proceso de crecimiento, lento crecimiento de las exportaciones, pero mantenía abastecido el mercado interno, eso es una falacia decir que un mercado compite con el otro. Los cortes que se exportan mayoritariamente no se consumen en el mercado interno. No es cierto que lo que se exporta compite con lo que consume el consumidor local. Así que lamentablemente volvemos a repetir otra vez errores, seguramente buscando un beneficio de corto plazo que, insisto, no creo que se cumpla, los consumidores saben muy bien de qué se trata, la inflación no se puede aislar como un fenómeno de un producto. Para que ustedes tengan una idea, lo que va del año, el índice de precios de los alimentos aumentó el 18,8%. El de la carne vacuna, el 19%. Dígame cuál es la diferencia entre el resto de los bienes y la carne vacuna. Ninguna. Razón por la cual hay que hablar con datos, hay que ser más preciso y no tomar medidas que lo único que generan es mediáticamente algún impacto, pero ni quieran saber lo que está sucediendo a nivel internacional con los embarques que estaban comprometidos y las empresas que habían previsto una proyección de venta al exterior. Bueno, algo lamentable, lamentable en nuestra imagen como abastecedor de alimentos. Damore, entendiendo lo que usted dice, ¿y dónde se dispara entonces el valor de la carne que lo compramos a tanto el kilo hoy nosotros, los consumidores, Daniel, yo y todos los que nos están escuchando? La composición del valor de la carne tiene tres o cuatro componentes básicos, que es el valor que tiene participación del producto primario, la industria y el sector estatal donde están englobados los impuestos. Uno lo puede dividir aproximadamente en tres tercios, ¿sí? La producción primaria tiene incidencia en un tercio, la industria en otro tercio aproximadamente, y la parte de impuestos en el otro tercio. Está más que claro que el sector primario no es el que más incidencia tiene en la composición del costo. Y lo que ha pasado con el valor de la carne no tiene nada de distinto a lo que ha pasado con muchos bienes. Lo que pasa es que la carne vacuna en la Argentina tiene una visibilidad mucho mayor en el consumidor y ante variaciones en el precio le genera un impacto superior al resto de los bienes. Pero si usted mira la canasta de bienes primarios, estoy seguro que hay muchos bienes, muchos bienes de productos primarios que han aumentado incluso superior, han tenido incrementos superiores al valor de la carne vacuna. Pero bueno, el argentino es muy carnívoro y eso le genera un impacto desde el punto de vista mediático mucho más importante. Pero la realidad es que el resto de los bienes también han seguido una evolución similar al de la carne. Como le digo, desde lo que va del año, los primeros cuatro meses, el valor de los alimentos aumentó el 18,8 y el de la carne un 19. Así que no hay diferencia entre el global de los bienes y la carne vacuna.